Ritmos negros del Perú Ritmos de la esclavitud contra amarguras y penas Al compás de las cadenas Ritmos negros del Perú El folclor puede servir para los educadores Como una fuente o un material para la educación misma Puede servir para conocer el espíritu de los estudiantes Muy buenas noches amigos Bienvenidos a una versión más de Todas las Sangres Por Canal 51 Astros TV y con Nailan Producciones Y sin más preámbulos los dejamos ya con Saúl Callejas Excelente charanguista boliviano, compositor, vocalista De agrupaciones como Cayahuaya, Inti, Renovación Guara, el mismo Guara Y los emblemáticos Hachamalcu Él en compañía de un vientista extraordinario como es el maestro Fernando Jiménez Nos dejan el tema Niño Aymara Ayúdame a gozar de mis derechos Quiero ser un niño fuerte y sano Jugar, estudiar y que no me salta el pan Y cuando me los esperes Te cuidaré con la hand De Amanda Banderas de Soria Crece hoy Tu esperanza Niño Aymara Tu porvenir Alza tu canto Miles de sueños Lo ganito Torna sol Primavera Niño Aymara Flores sea Alza tu canto Abre tu mente Para tu mente Yo quiero verte Yo ganito Música Alza tu fear Música Música J необ Crece hoy Tu esperanza Niño hay más Tu porvenir Alza tu canto Miles de sueños Yo gané tu mente Torna sol Primavera Niño hay más Florecerá Abre tu mente Yo quiero verte Y yo gané tu Ven camino Nananana Malanana Yo quiero verte feliz, yo feliz Yo quiero verte feliz, yo feliz Un excelente ritmo de puna, realmente los maestros Saúl Callejas y Fernando Jiménez Pues se unen en una dupla extraordinaria del folclore boliviano Y en el primer programa estuvimos hablando sobre el folclore Cómo se enfoca esto a partir del punto científico Y encontramos que el folclore es la cultura popular tradicional Es todo lo que crea el hombre en lo material, en lo espiritual Y también el modo de vida de los pueblos Y esto se transmite de generación en generación Desde tiempos remotos Y le pertenece a un pueblo A un pueblo creador, defensor y difusor De sus fenómenos culturales tradicionales O sea, de su patrimonio cultural vivo Que es su folclore Y el huayno es parte justamente como género musical ancestral E inclusive prehispánico Es parte de todo el folclore andino No solo del Perú, sino de nuestra América En el Perú engloba poesía, engloba música Y también es canto vivo Vamos a dejarles con un hermoso huayno Que lo interpreta Pata Amarilla Junto con Antología En vivo ellos nos cantan ¡Aléjate! 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 Por el amor Y lleva ya A calcuñal De tu malvado Te llevarás Todo mi amor Y como tú Mi vida en tu mar Y lleva ya Todo mi amor Y como tú, tu vida entonará Pido perdón por ese ser que está muriendo Mi corazón se niega a amar a otro cariño Me llevaré como una cruz Prendida a mí, es mi malvinión Me llevaré como una cruz Prendida a mí, es mi tormentor Adiós Adiós mi amor Te vas Te vas contigo mi vida entera Te vas contigo mi vida entera Prendida a mí, es mi malvinión Es que el amor solo una vez Me siento confiándome Me llevaré dentro de mí En grande infierno Con gran virtud Me llevaré dentro de mí En grande infierno Con gran virtud Pido perdón por ese ser que está muriendo Mi corazón se niega a amar a otro cariño Te llevaré dentro de mí, es mi malvinión Te llevaré como una cruz Prendida a mí, es mi tormentor Aléjate para el amor Dios te va Muchas gracias Gracias Dilo Gracias José La identidad cultural de los pueblos Es un proceso permanente Que involucra a todos los agentes de la sociedad Para construirla Este proceso se reafirma Cuando el individuo encuentra Quién es Y a partir de ello Sabe hacia dónde va Conlleva reconocerse a sí mismo Como parte de una sociedad Que recibe una herencia histórica Cultural Y geográfica Enorgullecerse de ella Amarla Defenderla Difundirla Y entender que estamos en proyección Y desarrollo permanente La emblemática Agrupación Iyapu De Antofagasta Que sufriera exilio Durante la década de los 80 Nos deja este clásico De su repertorio Lejos del amor Disfrútenlo Está usted En todas las sangres ¡Espores! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 La Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador, nos interpreta una danza basada en los juegos como herencia tradicional. Nótese el sonido característico del rondador, instrumento musical de viento, que es típico de esta nación. ¡Chura y papacho! Esto es Todas las Sangres. El maíz, alimento milenario, comida de los dioses. Nosotros tostamos y bailamos. Música Las agritas, costaditas, machiquitas, ni de dar. Las agritas, costaditas, machiquitas, ni de dar. Vos mismo yendo a pupar, vos mismo yendo a tostar. Tus tus tus, tus tus tus, tas, dos taditos de edad Tus tus tus, tus tus, tas, dos taditos de edad ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 les dejo con Rompe Monteras del compositor Marco Belsaga, la interpretación de María Juana y la coreografía de Tincus San Simón. Disfruten de este bonito ritmo boliviano de nuestra América Andina. No estás conmigo y me siento perdido y el corazón ya no tiene latidos. Sabes que te extraño tanto y no puedo vivir sin ti. Sin tu mirada me siento vacío, sin tu sonrisa no encuentro camino. Sabes que te he amado tanto y me voy a morir sin ti. Rompe Monteras de corazón Cuando yo bailo es por devasión Si es que ahora estoy llorando es porque tengo roto el corazón. Rompe Monteras de corazón De los mejores soy San Simón Voy a cumplir mi promesa aunque duela tan fuerte el corazón. Rompe Monteras de corazón No estás conmigo y me siento perdido Y el corazón ya no tiene latidos Sabes que te extraño tanto y no puedo vivir sin ti. Sin tu mirada me siento vacío, sin tu sonrisa no encuentro camino. Sabes que te he amado tanto y me voy a morir sin ti. Rompe Monteras de corazón Cuando yo bailo es por devasión Si es que ahora estoy llorando es porque tengo roto el corazón. Rompe Monteras de corazón De los mejores soy San Simón Voy a cumplir mi promesa aunque duela tan fuerte el corazón. Rompe Monteras de corazón Rompe Monteras de corazón El folclor debe tener también la característica peculiar de plasticidad. Es decir que es capaz de transformarse, modificarse, adaptar nuevos elementos en el tiempo Sin perder su forma ni fondo, es decir, sin perder su contenido ni mensaje. Seguimos con todas las sangres. Al recorrer tu calita bonita cierro los ojos y sueño que estás conmigo, linda guaguita. Cuando alumbran las estrellas de noche y recuerdo tu sonrisa de niña Solo suspiro por ti, linda guaguita. No sé si me recordarás o por dónde estarás Solo sé que siempre serás mi linda guaguita No sé si me recordarás o por dónde estarás Solo sé que siempre serás mi linda guaguita Solo sé que siempre serás mi linda guaguita No sé si me recordarás o por dónde estarás Te busco el cuatro conmigo, Dégr Al recorrer tu carita bonita Cierro los ojos y sueño que estás conmigo Linda guaguita Cuando alumbran las estrellas de noche Y recuerdo tu sonrisa de niña Solo suspiro por ti, linda guaguita No sé si me recordarás o por dónde estarás Solo sé que siempre serás mi linda guaguita No sé si me recordarás o por dónde estarás Solo sé que siempre serás mi linda guaguita No sé si me recordarás o por dónde estarás Solo sé que siempre serás mi linda guaguita No sé si me recordarás o por dónde estarás Solo sé que siempre serás mi linda guaguita Seguimos hablando de las características del folclor Y toca el punto A para tratar de lo funcional, la funcionalidad del folclor El folclor tiene que tener una aplicación Para la mejora de las sociedades Así por ejemplo La sabiduría ancestral que heredáramos para la medicina tradicional Para la cura específica de algún mal O las recetas de los potajes típicos Las fábulas y leyendas que sirven para la explicación didáctica Especialmente para los niños Tienen una función También la música, la danza, el vestuario Y todo lo que es patrimonio cultural vivo Tienen una funcionalidad Veamos lo mejor en imágenes En un personaje que viene desde el Chaco En el norte de Argentina Este es el chaqueño palavecino En un lindo videoclip Nos muestra con sus pilchas de gaucho Costumbres de Don Amancio A ritmo de Chacarera Y que se venga la primera Esto es Todas las Sangres ¡Oh! ¡Ay! ¿Quién quiere estar vinando por ahí? ¡Oh! ¡Buenas horas! ¡Gracias! Y las cacharvallas sueltan un janir Seguro es Don Amansio tocando el violín Su violín hechizo, tosco y sonador Corazón de alga roja y un viejo misto Zamba y chacarera pide el bailarín Al compás de un legüero que empieza a latir Y las cacharvallas sueltan un janir Seguro es Don Amansio tocando el violín Canta una chicharra en el algarrabal Vibra la pachamama para el carnaval Toque Don Amansio no se haga irrolar La luna antes del alba bajará bailar Como canta el río por cantar no más En tonalusio rojas coplas del lugar Si las cacharvallas sueltan un janir Seguro es Don Amansio tocando el violín Para terminar, el folclor pertenece a un pueblo, a una colectividad, a una comunidad Esta sociedad es la que lo hace vigente en el tiempo Y la que lo transmite en forma espontánea, no académica y desde tiempos remotos Porque hemos sido creados para ser agentes difusores de cultura Y nuestra misión terminará con el fin de los tiempos Tupananchis Kama amigos, hasta encontrarnos El mundo sigue igual y así permanecerá Por ti jamás cambiará Podré vivir al fin contigo sin ti Desde las entrellas del alma, con el amor de siempre Vuelve, suma, para el orgullo de mi tierra linda Y por en nada, por teño, sí señor ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Para qué fingiste amor? ¿Por qué me ilusioné? No lo puedo entender ¿Para qué fingiste amor? ¿Por qué me ilusioné? No lo puedo entender Si entregaste el corazón y no lo pudiste olvidar ¿Para qué fingiste amor? Si nada te pedí Si mi amor no te importó Si todo lo que te ofrecí Entonces déjame, tal vez pueda olvidar Pero me doy cuenta que nada perdí Porque lo que no se tiene no se pierde Nunca te perdí Pero me doy cuenta que nada perdí Porque lo que no se tiene no se pierde Nunca te perdí Mira qué sorpresas te da la vida Ayer nomás fuiste mía La mujer más amada Y hoy te vas Para marear tienes un nuevo ¡Ja, ja, 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 ja! Este es el cariño de Cladis Luque Para mi morenada Portello Residencia 2013 ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Para qué fingiste amor? ¿Por qué me ilusioné? No lo puedo entender ¿Para qué fingiste amor? ¿Por qué me ilusioné? No lo puedo entender Si entregaste el corazón y no lo pudiste olvidar ¿Para qué fingiste amor? Si nada te pedí Si mi amor no te importó Todo lo que te ofrecí Pero entonces déjame Tal vez pueda olvidar Pero me doy cuenta que nada perdí Porque lo que no se tiene no se pierde Nunca te perdí Pero me doy cuenta que nada perdí Porque lo que no se tiene no se pierde Porque nunca te perdí ¡Ah! ¡Zampárenlo! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Para mi siempre amada, morenada, portello, ¡sí señor! Ritmos negros del Perú, ritmos de la esclavitud contra amarguras y penas, al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú. El folclor puede servir para los educadores como una fuente o un material para la educación misma, puede servir para conocer el espíritu de los estudiantes. ¡Gracias!